Bueno, muchas gracias. Estamos con Pedro Torres, aquí en su nuevo emprendimiento que es Curiosity. Bueno, mira, como tú sabes, pasó la etapa de mi empresa anterior, ahora abrimos Curiosity. Como nos definimos, es una casa de curiosidades, en el que estamos pretendiendo satisfacer las necesidades de todos los anunciantes, las marcas, participando desde estrategia, creatividad, publicidad, producción, eventos, below the line y sobre todo ingresando de lleno completamente, al igual que muchas agencias, en el mundo digital. Estamos ya con un equipo a full de jóvenes creativos que son nativos digitales, nacidos en digitales y piensan digital. Curiosity, que es el nombre actual, pero que en realidad se ha nombrado primero sin imagen, luego Pedro Torres y asociados, luego Filmes, luego el mall, ahora se llama Curiosity, han pasado ya 37 años, 19 de mayo de 1978. Una conclusión de estos 37 años manejando imágenes de clientes. Bueno, que hoy estamos viviendo un momento sumamente difícil para los comunicadores, porque es un momento incierto en que los mismos anunciantes, las mismas marcas están buscando cómo adentrarse en el alma del consumidor, en el alma de las audiencias, porque no hay duda, Richard, que estas nuevas redes digitales han cambiado la percepción, han democratizado los medios, han puesto nuevos gobernadores, han hecho alcaldes, se está cambiando absolutamente la realidad nacional y mundial por la democratización de los medios gracias a las redes digitales. Ha cambiado los paradigmas, Pedro, para ti. Completamente y la manera de hacer negocios. Hoy en día se está cuestionando la manera de que se deben hacer los contratos con las agencias, si hay igualas, si no hay igualas, si hay proyectos, cómo se van a pagar. Pero que es la transformación de la televisión, de la caja. Yo sí estoy convencido, convencido de que esto es lo que está sucediendo y siempre la caja, la televisión seguirá presente, ya sea como medio de exposición y muchas veces, bueno, la televisión sigue siendo importantísima para estar informados inmediatamente de cosas como deportes, como noticias, etcétera. Yo creo que siempre seguirá existiendo. Las marcas, Pedro, tú que las conoces, ¿están confundidas un poco en dónde meter sus dólares? Definitivamente. Yo sí creo que están pasando por un momento de mucha evaluación. Yo tengo clientes en el que nos han dicho que el año que entra ya la mitad de su presupuesto ya no estará en televisión tradicional ni televisión de paga, sino que estará jugándose ya en las diferentes redes digitales. Y lo hacen con temor, porque todavía las medidas son inciertas. Todavía una consistencia de un rating de televisión, pues es garantía de dónde inviertes tu dinero. Pero hoy en día en redes sociales es incierto los resultados, pero es una realidad que todo mundo habla, comenta y se ve influenciado. Y lo más importante, Richard, la gente está comprando en línea. Ya le pasó la desconfianza de poner tu tarjeta de crédito. La gente investiga en línea qué opción quiere, qué coche quiere, de qué color, con qué vestiduras. Hace la compra en internet y quizá vaya a la estación de ventas de automóviles simplemente a verlo físicamente. Pero la compra la está haciendo en línea.